De Autogunismo Nortivo Carrojado Monomarca 125 Especialista Con la 4.46 han disparado En el quinto lugar Miña del Mar 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 Cartin Pro Cartin Santiago Luis Ignacio Valenzuela En el segundo lugar Luis Ignacio Valenzuela Sobrepasó a dos balas El estratega En el segundo lugar Vretero ya indicado Último cinco giros Último cinco giros Último cinco giros 25 segundos 67 a 47 milésimas Sexto la 4.21 Francisco Pérez Dos giros ya Dos giros ya Corazón Torre Máquina 4.12 Zona caliente La llegada Ingresar al último Al último giro La competencia Horacio Torre Horacio Torre Mucho tránsito En el circuito Segundo Luis Ignacio Valenzuela Horacio Torre Luis Ignacio Valenzuela Hacia la contracurva Del sauce En la trepada Valenzuela con todo Torre que defiende Radiculada al viento El aplauso para Horacio Torre 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 Horacio Torre Primer lugar Segundo lugar Luis Ignacio Valenzuela Tercer lugar Aldo Salas Cuarto lugar Pablo Llanur Despejar la zona De pesaje Red Bull Zona de pesaje Red Bull Totalmente Despejada Piloto Máquina Y comisario